Muy buenas noches, manga de peloturas, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza NotiPi, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia de mierda. Varios edificios han sido asaltados por una manga discos de mil putas, utilizando una soga larga y gruesa como Michochi, se trepan por los edificios dejando a la gente en pelotas. Así que usted señora, si vive en un piso alto, cuídese porque le pueden robar hasta el último pelo de la concha. Atención, el chupapijo del productor me está diciendo por este aparato de mierda que hay una noticia de último momento, Dionisio Plinio adelante, voz del móvil de Exteriores. Gracias Estudios y el vandalismo vuelve a ser noticia. Hace instantes un grupo de hijos de un container lleno de putas que no tienen una mierda que hacer, se robaron estos pajeros de mierda, las cajas de electricidad que controlan las barreras del tren. Así que vayan con cuidado, abran bien los ojos como ordo de puto viejo, para que no pase el tren y no los revolee a la recalcada concha de su madre. Es todo desde aquí, adelante vos, chupapijo. Muy bien, y el torneo de apertura se puso tenso como para agarrarse los pelos del culo. Para eso está nuestro comentarista, el gran petero, Germán Torrente. Gracias cabella de jato. Y bueno, qué cagazo se pegaron los bosteros ayer, ¿eh? Porque de entrada se venían comiendo una poronja de este tamaño, pero quién apareció, Martín Pescador, Martín Palermo, pelosa chota, esa chica blanca cabezona y con dos vergazos le comió el objeto a Huracán de Tres Arroyos y así Boca quedó primero en la tabla. El que sigue primero es River también, que yo creo que ya es el emporio del ordo, porque para todos trabajan kilmes, pero los chicos de Leo Estrada siguen con la p*** bien dura. Y un párrafo aparte merece San Lorenzo, que venía con el culo rotísimo de jueves, pero ayer se recuperó y se lo cogió bien cogido al taladro por 3 a 1. En deporte es todo, Néstor. Y seguramente, señor, usted tiene ganas de ir al cine, de hacerse chupar la p*** con su secretaria o alguna vecinita que se esté garchando y no sabe qué película ver. Para eso está nuestro especialista, Daniel Gardacho. Gracias, chupador de argollas agrias. Y sigue un estreno que les va a tapar el objeto a todos aquellos que dicen que el cine argentino es una garcha, señor. Una película de Carlos Sorín, El perro. Yo cuando la escuché, te digo, la verdad, dije que es un tipo que enloqueció y anda mordiendo conchas por ahí. Es una historia que transcurre en la Patagonia, un tipo que vive de la casa y de la p***, otra cosa. Y le regalan un perro dogo que tiene dos gordas pelotas y una chota descomunal y hace las delicias de las perras y las vecinas de las garchas todas. Yo cuando la vi, te digo, la verdad, tengo un perrito chico negro en casa, un caniche, me dieron ganas de hacerle el ordo. Por eso le doy siete b*** y una cabecita. Muy bien, ¿usted quiere saber qué va a pasar con el pronóstico del tiempo por las próximas horas? Nos los comenta el gran chupaculco, Nelson Marzonal. Gracias, puta ni**o. Y les cuento que la semana arrancó bien, con 22 grados de temperatura. Si el director me pone la carta sinóptica, la carta sinóptica... Ahí está, gracias, p***o. Siempre haciéndose la p*** y control. Ahora sí, que la puso... Ustedes pueden ver la temperatura de 23 grados, pero el resto de la semana seguirá en ascenso. Bueno, llegaremos el jueves a los 30 grados en Piedras. Así que las chicas, por favor, a no ponerse sin ajustados, porque si no, se les va a derretir la concha. ¡Buey! Es todo. Muy bien, y antes de despedirnos para los quinereros, les cuento que salió en la Lotería Nacional el 1726, o sea, la poronca abotonada. Con esta información entonces nos despedimos hasta la próxima semana en otra edición de NotiPip. Muchas gracias y háganse romper el ojo. ¡Buey! Es fuerte este noticiero, por eso esta es la hora del noticiero.